Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Ahora quieres con tu llanto regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste En el vaso tú pusiste el veneno Aquel veneno que para mí preparaste En mi niño, ahí te dejo mi retrato En el tienes el cariño que te di Cuando crezca, le platicas de su padre Mas no le digas que me traicionaste a mí Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado y sabies y no resbales Mas no seas tonta, no te dejes engañar En mi tumba, con la cruz, que yo te diga Y que sea negra, no la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón